Me pierdo como mis escritos, existen pero no saben donde estoy o se esconden para no recordar mi mal estado Me resumo a los primeros 520 gramos de fumado No recuerdo los números en el lugar, sigo haciendo lo que hago Entre exclamaciones, mis gritos y otros y más poco para morirme Ven y todo y sigue de ahora con todo el hambre Días sin comer calcorrados, caramelos por besos Dejo al prado después de ese rodo enterrado No disfruto, no pregunte si voy en mal estado Te río, te derrobo las cáscaras al suelo para cubrirme con nubre Que voy nuevo, lustro con rojo lo que bello La voz púrpura, roba basura, varias y más Estaba más pesada la botella, llegar a salvo después de la acción De bomba de fachada en Japón, no es comerciales por ver la tele Quédate aquí, no te espantes, por el olor al cabo no se ve Al padre no le pidas que tenga que me confieses Si yo nota como en verdad lo que no existe hoy se fue Me tengo aquí rolo de mí mismo como Naruto Ninguna real, no sé que está en la copa de largo No está en el costal, tu vida si cabe es en una bolsa negra Por vender pocas con vidas, el mío no alombra, quema Ahora no estoy a solas, con el primo de familia Que además dibuja la música donde pleno que se vea Experimento de este par de ratas El acelerio desperte